Antes que nada darle las gracias a través del club del Club Casmarman a David por ofrecerse y brindarnos este rato que para mí es especial y creo que espero que la gente lo disfrute vamos a hacerte una serie de preguntas que es una pequeña entrevista que la gente ha formulado preguntas a través del grupo de WhatsApp del club con muchas dudas que tienen y con curiosidades hacia ti o hacia tu persona o incluso burradas que han llegado a preguntar Esos son los mejores Ese es el making of Primero es un placer estar con vosotros y un honor sobre todo un honor y así ya os iré conociendo, es una putada que de esta manera no podemos interactuar como en una charla pero en estos días es lo que hay y está de puta madre se nos hace más a menos ¿Cómo llevas el confinamiento? De puta madre porque por suerte tenía mucha cosa que hacer o sea, desde el momento no me he enterado del confinamiento pero bueno, ahora empezará a doler ahí se va calentando el agua y se van tomando bien los días planos y empezar a hacer un poco más de pupa pero bueno, de momento bien, tenía muchos proyectos tanto de vídeo como de reforma en casa y tal y bien, lo llevo bastante bien ahora iré sacando vídeos que tenía ahí en el trastero parado o sea, te pasa igual que tenía ahí una cantidad de vídeos de grabar y ahora empezar a subir si no llega a pasar esto si no llega a pasar esto yo creo que ha sido bueno para mí ha sido bueno esta parada técnica bueno, yo creo que en general para el mundo en general Sí, sí, yo les agradece si hasta sí si no se alarga demasiado está de puta madre vale, pues cuando queráis chicos un placer a todos Lo primero de todo te comento que vamos a hacer la serie de preguntas en base a los que preguntaron pero después de la pregunta que fue la primera que vamos a hacer vamos a utilizarla como intro pasaremos saltaremos todas las preguntas iremos a la del compañero José Manuel Alegre porque es de los pocos que les toca trabajar estos días de confinamiento y entrar a las ocho y en breve se va a tener que ir a trabajar Un aplauso al currante Y al menos que el chico pueda oír en directo tu respuesta, ¿no? Sí La primera de todas que la ha finalizado o sea, la ha hecho Didac García Muñoz que actualmente es el vicepresidente y secretario del club me pregunta ¿Cuándo y cómo fue tu inicio en la pesca? ¿Cuándo? El año no te lo sabría decir pero te digo que tenía 14 años en resumen bueno, pues yo era un chaval de un barrio jodido pues de cualquier barrio de ahí de Barcelona y tenía miedo o sea, vivía en Palma, en Mallorca y allí pues bueno con el mar cerca y tal y tenía miedo atroz a nadar ¿vale? y al mar con 14 años o sea, a mí me ponías el agua y me subía al Puig Mayor que era lo más alto que había allí ¿vale? y nada como tienes el mar cerca pescaba mucho con caña tal, no sé qué y me lo flipaba con los pececitos con las doncellas los esparrais las vacas tal y un día se me ocurrió cogen una colchoneta con chable unas gafas y meter la cabeza adentro desde la colchoneta flotando pues así me tiré un tiempo nadando porque flipé o sea, lo que yo vi debajo la forma de bueno, la bahía de Palma imaginaos la mierda pues flipé de colorines de los peces que tantas horas estaba yo y yo ahí flipando con la caña para coger pues allí vamos por todo las balditas y tal pero claro, tenía miedo a nadar tenía miedo a a estar a la vista a la vista a la vista entonces cogí un gran beril cogí un sitio que había un beril que era un escalón que iba de un metro hasta dos ¿vale? y yo iba con mi colchoneta la ponía en el sitio de dos metros la tiraba y yo intentaba o nadar hacia la colchoneta y subirme o si me daba miedo me volvía al escalón de un metro y así pues autodidacta pues aprendí a nadar yo solito bien, bien solito y bien autodidacta a partir de ahí a la semana me dejaron unas gafas unas aletas de era una rondín las crisis grises las rondín gara aquellas y la máscara no me acuerdo que era no sé si era una super 8 de las antiguas o una de esas que había así más redondas era una escuabro y la primera bajada que me marqué fueron 17 metros con un profundímetro y entonces vi que se me daba bien pero esto nada me explicaron cómo compensar y la primera bajada me cargué 17 metros tenía facilidad para para estar en en profundidad y ya me enganché ya me enganché y nada después sigo continuando y pasamos a la siguiente pregunta que después la siguiente puede ir en colación un poquito vale la segunda pregunta que te hacen es de Mario Cuenda el compañero y te pone cómo identificar si la zona es buena para realizar una espera vale esto es complejo vale porque aquí te dicen que va a ser en varias cosas primero una espera para qué o sea para qué pez es el que buscas a la espera lo mismo es lo que hemos comentado antes cuando hemos hecho un poco de pruebas la desarrollo un poquito porque es fácil vale si haces una espera a los Mavras que a mí me encanta pues claro una zona buena será el límite con la arena si haces una espera a las Lubinas a mí no me preguntes pregúntale a Charlie pregúntale a otro evidentemente si haces una espera en tal época será una zona si haces una espera en tal otra será otra lo que yo te puedo contar que es mi forma de pesca pues la espera al dentón de orilla la espera por ejemplo en enero o febrero te lo haré entre esos cuatro ejemplos enero o febrero el dentón come calamar pues me voy a puntas donde yo sé que se suelen coger calamares me voy al sitio donde la corriente haga mover esos calamars haga que esos calamares pasen cerca de ahí porque hay menos corriente y pueden refugiarse o estar más a gusto en el fondo y tal e intento pensar como pensaría un dentón donde a él lo tendría mejor él para acechar que haya una visera tal llega la primavera por ejemplo el dentón ya que hablamos de esta especie como era más sardina que es lo que entra a la orilla más sonso más sardinita y tal vale pues sitios que haya ese pescado un indicador del dentón por ejemplo que eso sí que a mí me funciona muchísimo sobre todo en primavera es no sé cómo lo llamáis ahí en Cataluña antes con el chali no hemos encontrado el nombre es la chucla este pescado largo con un punto negro en medio vale sí bueno aquí creo que le llamamos casi igual te diría que puede ser la chucla ¿saben qué tipo de pez es? porque lo avistamos o sea lo vemos vale pues la chucla es cuando veo un bando de chuclas levantado del fondo suele haber dentones cazando abajo les tienen algo de miedo porque es un objetivo del dentón y se suelen apartar el dentón no le gusta subir arriba a cazar si voy a un pez por ejemplo o a una seca o sea si vas a una seca pues depende tú vas a una seca y no todos los días vas toda la seca esto allí supongo que es exactamente igual y el chali o la gente de ahí que pescáis bien sabéis cómo funciona no siempre la misma parte de la seca es buena según donde sea la corriente el pescado cazará en una banda o en otra ¿quién te cantará con la zona buena? la morralla donde esté toda la morralla pequeña arrinconada ahí es donde irá el dentón a cazar evidentemente y contra más arrinconada esté más quiere decir que hay depredadores fuera la putada si hay barracudas porque tal vez son la barracuda y la barracuda si son un buen banco echan al dentón ¿vale? la serbiola por ejemplo es totalmente diferente la serbiola bueno puede coincidir con el dentón pero yo a veces la espera la serbiola la hago en medias aguas o sea me quedo en medias aguas porque sé que es un sitio que por corrientes sé que pasan por ahí entonces ¿cómo identificar un sitio? pues depende de la especie y depende de la época y esto pues vosotros mismos yo lo que haría cada vez que cogéis una presa interesante es ir apuntándola ¿vale? cada vez que cogéis un pescado que lo veáis digno o que veáis apuntar todo la corriente era de aquí la luna era tal los días de luna llena le cuesta más tal día tal que tenía en el estómago si lo cenáis y tal le abrís y miráis y entonces empezáis a sacar cada uno su librillo cotejáis así con más gente y llegaréis a una conclusión pero yo yo empezaría por ahí ¿eh? cada uno tiene su lo que aprende hay cosas que son bastante universales pero al final es cada uno su intuición un poquito lo vital es que se hagan su pedreño cuaderno de vitágoras y que desapunten todas sus jornadas de pesca con todo su tipo de pescado bueno yo siempre he sido ese pensamiento porque así todos los años van cogiendo los esquemas de qué pautas coger cada día o de qué tipo de pesca o por la zona corriente todo claro y tus conclusiones y no todo está escrito y cada año cambia cosas para mí si yo es que un año es bueno a los dos años ya no lo es y cambia y tú ves por qué ha cambiado ha entrado tal pescado empiezas a entender un poquito hay que leer mucho el mar hay que leer cada pequeño detalle porque empiezas a empiezas todo a cuadrarte y puedes saber dónde moverte espero que le haya contestado que le haya valido la contestación porque si no le gusta la contestación como tampoco le vamos a dejar hablar pues no eso es lo bueno bueno igualmente tiene la opción que es lo que hemos comentado que si no le parece bien la contestación puede contestar con su pequeña manita levantándola que vamos a volver a hacer el ejemplo que es haciendo así o incluso si le ha parecido bien la contestación simplemente con que haga así ya también nos vale o así falta esta si no te mola falta esta también pero bueno que en principio creo que sí que le habrá quedado bastante claro vamos a seguir con la siguiente pregunta que la realiza Sergio López que te pone ¿en qué te centras los pensamientos para la relajación mientras haces la nea? vale pues esta esta es interesante es que la me revisa un poquito afronta y son bastante interesantes en que me centro en estar muy muy tranquilo muy relajado pensar muy positivo y sobre todo yo por ejemplo lo que a mí me tranquiliza es revisar constantemente todo lo del material ¿vale? las cuerdas la barca la seña si yo veo que todo está en orden esto me relaja y entonces comienzo mi desventilación y mi tal desde un punto que sé que está todo calmado intento estar a gusto nunca con agonía nunca con prisa intento eso simplemente estar a gusto estar muy a gusto y cuando veo que estoy tranquilito me dispongo a bajar ¿vale? y lo que me relaja es ver que está todo el material en orden a veces un barquero sin querer por no sé qué por prisa me ha montado mal un fusil yo reviso todo la que si la cámara soy muy 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 maniático es muy profeccionista muy maniático con el tema de material con el tema de material ya hemos visto que en tus vídeos sobre todo hemos visto que te gusta mucho hacer bricolaje como por ejemplo lo hemos hablado muchas veces de incluso compartir un vídeo de tutorial de bricolajes y a que recomiendas a la gente que se prepare su material a su gusto no solo como viene de fábrica ¿no? o de serie como viene de fábrica es perfecto para abarcar a todo el mundo después tú te lo tienes que tunear a su manera de ser como viene de fábrica es la mejor manera que puede venir pero tú tienes que aparte de las manías cada uno que pueden ser buenas o malas que cada uno tenemos nuestras locuras después hay lo que eso que tienes que personalizártelo por algo yo por ejemplo para pesca profunda yo no puedo llevar una cámara aquí o puedo llevar una cámara aquí en el fusil no puedo eso me frena mucho me molesta te voy a llevarla donde la llevo y a otro pues no le puede gustar pero para pesca profunda lo tengo que llevar así tengo que tunearlo para hacerlo así vale vamos a hacer la segunda la siguiente pregunta que es de Ishan dice ¿qué recomiendas a un principiante que quiere llegar a pescar a mucha agua? vale pues primero a ver si quieres pescar a mucha agua primero entrenar o sea estar en el agua todo lo que puedas vale cuidarte evidentemente o sea las cosas lógicas que no te voy a decir nada nuevo cuando empiezas a tener nivel no ir nunca 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 solo pero nunca ir con gente de mucha confianza no ir con gente de agonías o sea que tú con la peña que vayas al agua no vayan obsesionados con el pescar y punto y no se miren la seguridad y todo eso que esto es muy 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 abundante yo me cuesta muchísimo encontrar compañeros buenos ya te digo a veces prefiero ir con un buen barquero que con un buen compañero que que lo que quiere es pescar 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 o sea en agonía vale no creerte superman o sea esto quiere decir que hay días que tú tienes estás muy cómodo te encuentras muy bien en la profundidad pero mañana no mañana necesitas calentar más y no te vas a dormir nada ni nada simplemente porque tienes más estrés en la cabeza una tontería vale entonces tomar tomarte mucha seriedad en lo que haces ser muy disciplinado y por último un truco que a mí me como principiante esto te digo de principiante un truco que a mí me funcionó muy bien muy bien se lo comenté ayer a Charlie era para ir progresando que también puede valer para otra pregunta posterior era para ir ganando metros era que yo bajaba y donde yo me encontraba me empezaba a sentir incómodo de pensamientos no de físico o sea que mi cerebro empezaba a tener dudas de hostia no sé si me he ido demasiado abajo no sé si estoy muy hondo que es cuando se te empieza a cerrar la glotis que se te empieza a cerrar el estómago que esto es psicológico chicos que tenemos un margen grandísimo todos no hay supermanes yo no soy mejor que nadie ni hay nadie mejor que nadie esto todo cómo controles tu cuerpo cada uno bueno pues cuando yo empezaba a tener esos pensamientos que me empezaban a bloquear el cuerpo no forzaba o sea forzar cero jamás yo nunca 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 he forzado una bajada todas las bajadas de mi puta vida las he hecho relajado cómodo a gusto y subiendo bien pues me daba la vuelta y cuando llegaba arriba cuando estaba en superficie cogía y en vez de pegar la boca nada de aire con un compañero por supuesto me quedaba aguantando respiración demostrándome a mí mismo que tenía mucho margen para poder hacer esa hacer lo que me faltaba para llegar al fondo o para entrar en ese agujero o la paranoia como hubiera pasado en ese momento en la cabeza conforme tu cabeza va cogiendo confianza tú te vas soltando y vas viendo que las barreras las vas avanzando tú no son tan físicas pero bueno te lo digo tienes cuerpo y mente tu cuerpo tienes que ir entrenando y habituando ¿vale? porque tienes cosas que sí ahora con Chaly y tal supongo que haréis cursos de apnea y de pesca tienes reacciones del diafragma que te pega cosas tienes que empezar a controlar tu cuerpo entonces muy progresivo muy poco a poco pero como principiante eso intentar moverte siempre en la confianza nunca forzar y siempre ir con alguien ¿vale? nunca, nunca, nunca forzar eso es una ley universal ¿recomiendas que hagan algún tipo de entrenamiento en seco? los míos coño los de vídeo están ahí para ir habituando el cuerpo hostia no es broma porque eso os entrena un montón el diafragma para esas sensaciones después de estar en profundidad si me preguntas por profundidad hoy en día gracias a un compañero que tenemos en el club que es Nico Bufons es instructor de instructores de apnea y tienen esa ventaja ¿no? en el club que aporta bastantes vídeos ahora en Instagram debido a estos días de confinamiento yo siempre le he dicho que aprovechen eso y que lo recomiendo igual que tus vídeos o los vídeos de compañeros pero aparte aparte de lo que es hacer un curso de apnea o estar haciendo entrenamientos de apnea en base a un compañero que te está echando un cable ¿te recomiendas algo referente a algún tipo de entrenamiento de correr de hacer ejercicio físico de ir bien bicicleta ¿qué es lo que más le recomendaría? la pregunta ¿vale? el aleteo es muy parecido al movimiento de bicicleta ¿vale? a mí concretamente pero claro en mi caso personal el monociclo ¿sabéis lo que es? lo de una rueda el monociclo para mí el ejercicio porque hace fuerza con los dos lados para mí era ideal porque el movimiento era muy parecido la bicicleta es muy muy buena y te hace un cardio muy bueno el tema a ver yoga por el tema relajación pero esto si tenéis la suerte de tener allí un instructor de apnea vamos tenéis el cielo ganado ojalá yo hubiera aprendido con estos medios tenéis allí una gran ventaja para avanzar ¿qué te iba a decir? porque se nos ha pasado el tema de esto va a ser un making of porque al chico que se tenía que ir a trabajar no hemos hecho su pregunta entonces vamos a mirar a ver si lo podemos enganchar antes de que se vaya perdona José no sé si estás por ahí activado todavía pero vamos a hacer tu pregunta que es pensando en alguien principiante ¿cómo evalúas o en qué te basas para saber cuando estás preparado para aumentar la profundidad en la que sueles pescar? es lo que hemos hablado antes no hablamos de un día que empiezas en 5 y si ese día te basas en bajar más metros sino como un principiante que está en un tope de 5 como él ya se ve capacitado para bajar más metros ¿vale? a ver esto más o menos lo hemos respondido pero podemos añadir ¿vale? cuando estás preparado para bajar más metros cuando los bajas subes y estás cómodo ¿vale? tú pescas en 5 o 20 o 25 o 30 y un día pruebas un poquito más si subes apurado no estás preparado si subes y estás igual que cuando has estado en 30 pues sí ya digo no es no es los metros no son niveles chicos los metros son barreras que han movido ¿vale? que lo que tienes que ir es empujándolas no creas que porque bajéis 32 habéis llegado a otro nivel simplemente la barrera la habéis movido un poquito ¿vale? ese concepto hay que cambiarlo mucho y nada si tú has pescado en 8 y te metes a 10 y subes como cuando habías bajado 8 ya has movido esa barrera ya te puedes quedar por ahí más tiempo el día siguiente pero lo que hemos hablado antes no es universal a lo mejor mañana tienes que volver a 3 porque no tienes el día tan tan bien entonces cada día tomadlo con calma y no pesquéis con el reloj no pesquéis con el profundímetro pescar con la cabeza y con las sensaciones sobre todo aparte que cada día es un mundo duermes más duermes menos comes mejor peor puede ser por la tarde por la mañana varía mucho te recomiendas que vayan con un compañero ¿no? sobre todo los que sí en el inicio siempre pero hay que elegirlo muy bien y no importa que sea de gran nivel sino que te dé gran confianza ¿eh? esto va a acordar con alguien con el que estéis a gusto y que esté por vosotros y vosotros por él incluso que se esté iniciando y que tenga su mismo nivel porque aparte coger a un compañero ya desde minuto cero sí mira por aquí hay una costumbre muy común y además le hemos hecho mucho los que ahora nos llamáis cracks y tal y le hace mucha gente que es cogerte un escudero ¿vale? engañas a uno para que le vas a llevar a pescar la gente engaña mucho y se llevan a un pardillo para o para que le haga de marquero todo el día o para compartir gaso de gasolina de estos olvidaros como y crack que sea de ahí no vais a aprender nada vais a aprender pillerías ¿vale? más vale que coges un compañero bueno no importa ni que tenga un nivel ácido lo que dice Charly de tu nivel incluso puede ser pero que tú estés a gusto y entre los dos vais a mejorar el doble que yendo de escudero un año con una agonía de estos que van a hacer la pescada o van a tener de lado no vais a tocar apenas agua eso es un clásico yo creo que es casi mundial no sé si por allí ocurre aquí en Cataluña se estira mucho también vale vale es un clásico mundial bueno pues vamos a hacer otra pregunta perdona eh José Manuel Alegre si no estás conectado ya intentaremos pasarte la respuesta de alguna manera pues mira esta pregunta te la realiza Oscar Oscar Valde Pérez y te pone antes de realizar el descenso ¿podrías explicar cómo te preparas y qué tipo de respiraciones utilizas para bajar a diferentes profundidades? oye el que el que vale no después no era una tontería que me había perdido ahora vale pues antes de realizar el descenso lo que he hablado antes intento estar calmado de pensamientos sobre todo ver que tengo todo y ya he explicado lo que me calma es ver el material en orden y todo en orden hoy en día después de tantos yo llevo años y mucha agua ¿vale? y esa es la clave te relajas automáticamente ¿vale? al principio pues te cuesta un ratito la respiración es intentando que la expiración sea mucho más lenta que la inspiración intentando que el diafragma esté relajado ¿vale? expulsar todo el aire intentando hacer todos los ciclos lo que os van a decir en los cursos de Aneo o lo que podéis ver en los vídeos estos que estoy colgando cada semana ¿vale? ciclos pues intento hacer no muchos ciclos para no hiperventilar sí que intento dejar mucho tiempo entre bajadas sobre todo en pesca profunda porque es importante porque es de los accidentes de descompresión que a lo mejor lo hablamos más adelante y nada eso ciclos muy no hago ninguna hiperventilación no hago ninguna ventilación extraña simplemente ciclos lentos y largos ¿vale? y intentar relajar mucho la barriga ¿vale? la parte del diafragma y respirar con todo barriga lo que dirán lo clásico ¿vale? he probado hace poco de hacer carpas según para qué va bien según para qué es una mierda ¿vale? entonces no lo veo aconsejarlo me he tirado toda mi vida pescando sin carpas y no lo veo tampoco necesario ¿vale? según para mucho 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 fondo tiene un matice de ayuda a la hora de compensar y despegarte la máscara pero no lo veo necesario el compañero el compañero Nico Buhons que es el que te he comentado que es el instructor de ANEA hoy ha pasado un pequeño vídeo cortito de entrenamiento en ANEA en seco y realizaba un poco el tema de las carpas bueno ha hecho algo parecido lo tenemos por aquí conectado creo que luego le dejaremos paso por si te quiere comentar algo o debatir un poco este tema pero bueno vamos a las esta pregunta es muy buena ¿cuál? y además es muy divertida porque claro yo sé la respuesta es muy chorra y como es muy chorra la pregunta vamos a aprovechar y te haremos las dos aquella que borró y que luego la volvió a interpretar que es Adrián Martínez nos comenta ¿por qué llevas a veces dos relojes? no llevo dos relojes niga recibí el Drake y lo estaba comparando pero es una toma que habrá visto en un vídeo y lo estaba comparando con el Eddie simplemente estaba comparando pero no llevo para que veas que se fijan en todo no me alegro buena señal cuando digo que hay que apuntarlo todo eso está bien eso es que se fijan el mismo preguntaba que quedó como making of ¿no? el mismo preguntaba que si eras que por qué eras igual de áspero que yo por la fauna que encontramos en este mundillo te vas curtiendo te vas curtiendo es inevitable yo era buena persona al principio yo también dicen que sí vamos a hacer vamos a hacer la segunda pregunta que bueno que en este caso es una compañera que yo desde aquí incentivo a las mujeres a que practiquen este deporte y aparte que en el tema de las competiciones y todo pues hay un nivel ya empieza a ser bastante bueno de mujeres pero el problema es que faltan mujeres y entonces si van solo tres por huevos vas a quedar entre los tres primeros ¿no? y considero que tendrían que haber más mujeres para el mundo de este deporte ¿no? va a buen ritmo yo he tenido cinco novias que pescaban bien que podían pescar a 25 metros bien hay gente al final sí, claro pero el tema es que aparte que quieran competir porque claro si coges la cantidad luego es una de diez ¿sabes? entonces claro no hay cierta cantidad entonces yo motivo a las mujeres o incluso a las parejas de los compañeros que si quieren algún día probar que vale la pena ahí a lo mejor puteas alguno porque busca el hueco de escapada de la familia eso ya es que queda así que es un mundo también suele pasar pero bueno que el tema es que bueno las mujeres también tienen derechos ¿no? en este aspecto que parece que estén como que las tuvieran capadas un inciso un inciso un tal José López que tiene la foto de fondo Calamorei ¿no? no sé si puede hablar si lo preguntan si le dejan luego contestar ya lo he visto ya lo he visto bueno pues te voy a hacer la pregunta de Cintia Cintia Cortés ¿vale? hola Cintia que aparte a ver si se anima a competir y se anima a hacer el curso que vamos a hacer este año y le metemos caña mira el tema es ahora que estamos en cuarentena ¿qué ejercicios de respiración estás haciendo en casa para seguir en forma? no estoy en forma estoy haciendo no estoy haciendo como si estuvieras haciendo cosas en vez de tocarte los ¿eh? ¿qué ejercicio? estoy con los vídeos estos míos pues todo lo que yo le digo a la gente que lo haga y que no hacía pues los estoy haciendo estoy haciendo no te queda otra sí al final al final le digo ahora empiezo ese punto que sí que ya he acabado lo que tenía y nada digo los ejercicios esos te preparan muy bien físicamente de sensaciones y de fortaleza para la pesca sobre todo la profunda que es la que es la que yo la que me engancha ¿vale? entonces estoy con mis vídeos dándole caña sigo haciendo ejercicios después mira hay un ejercicio Cintia que 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 este es más para principiantes pero lo hago mucho sobre todo si estoy un periodo sin entrenar por ejemplo si hace un mes que no voy al agua y mañana la quiero liar quiero ir hondo quiero hacer bajadas largas o espera tal y quiero estar medio en forma la noche anterior hago lo que no sé no sé cómo le llamaréis son respiraciones cuadradas ¿vale? que es inspiración un tiempo aguantar ese mismo tiempo expiración ese mismo tiempo y aguantar sin aire ese mismo tiempo ¿vale? empiezas con 15 segundos entonces se te suma un minuto y acabas con 45 segundos ¿vale? empezáis bueno la inspiración tanto tiempo cuesta pero inspiráis muy lento muy lento muy lento muy lento que te relaja aguantáis pues vamos con el 30 30 30 expulsáis durante 30 que es prácticamente dejar salir el aire que es como estar haciendo la apnea y después intentáis aguantar otros 30 sin aire evidentemente cada vez o sea progresivamente ¿no? y esto a mí me este ejercicio esta tontería a mí me pone muy en forma o sea lo que es de sensación porque en pesca profunda lo que ejercitas es la compresión y el diafragma ¿vale? tener todo esto elástico para no tener problemas que creo que te voy a explicar un problema si me viene una pregunta que creo que tiene que venir José Manuel Alegre el chico que tenía que trabajar le ha dado tiempo a escuchar tu respuesta en directo me alegro José Manuel vamos a la siguiente pregunta es que claro voy recibiendo cosas del Whatsapp para que por si hay que ir introduciendo cosas los problemas del directo ¿no? que le llaman es lo guapo es lo guapo vamos a la pregunta de nuestro campeón mundial italiano que es Luquiliberto dice hola David bienvenido ¿puedes hablarnos de la seguridad para prevenir los accidentes de síncope y taravana pasando por las alimentaciones hidratación y tiempo de recuperación correcto durante un día de pesca de muchas horas? vale es mi quiero meter un inciso es mi compañero de pesca y se me beben mis dos litros de agua en tres segundos ¿vale? o sea hidratado está ¿vale? pero bueno ahí tienes bien aparte de lo lógico que ya habrás oído mil veces aparte de lo evidente que te hemos hablado de ir con un compañero el primer responsable de no tener un síncope eres tú ¿vale? no llegar ni de cerca a tus márgenes ¿vale? nunca nunca ¿vale? no forzar no creerte que va o sea el primero eres tú la máxima seguridad eres tú el agua yo era uno de mis defectos mucho tiempo bebía muy poco y he tenido problemas ¿vale? he tenido problemas por no beber no se trata de beber mucha agua se trata de ir bebiendo constantemente agua ¿vale? alimentación plátano por el potasio también lo habréis oído bastante frutos secos para ir dando energía poco a poco y después cada persona es un mundo sabe lo que le sienta bien y lo que le sienta mal yo tengo un gran defecto y es que tengo mucho reflujo entonces desgraciadamente no puedo comer nada antes de ir al agua o sea que como lo hago yo es bastante poco recomendable ¿vale? no puedo comer nada entonces ya me levanto muy temprano para ir al agua pesco intento acabar cuanto antes y como un ceporro y la noche anterior como un ceporro o sea hago lo que no hay que hacer pero es porque es la fórmula que he pillado ¿no te queda otra? ¿cómo? no te queda otra no me queda otra me he estudiado todas las maneras tal tal y cada persona es un cuerpo pues a mí se me queda el liato abierto y bueno me ha ido muy bien también los últimos años hacer limpiezas nasales ¿vale? entonces al tener esto bien limpio y tal jalanetis ¿no? lo conocéis una jeringa ir haciendo esto lo explicarán en los cursos seguramente con un de apnea al tener esto bien limpio y compensar bien a gusto no tengo que forzar tanto de barriga o sea de diafragma y tal y no me fuerza tanto el estómago ni la boca ni nada pero bueno tengo ese defecto la horchata la puedo beber por ejemplo y me da algo de azúcar me da algo de energía y lo digo y el agua absorbito durante todo el día absorbito pequeños esa ha sido mi fórmula ¿quieres comprobar un momento cómo están los perros? sí le voy a meter una paliza no, no, no creo que ya están está jugando entre ellos ya están vale vamos a hacer la segunda pregunta la siguiente pregunta que es de Iván Carot que es uno de los delegados del club que es el chico que ha abierto sí, lo veo, lo veo vale yo no lo veo yo ahora en mi pantalla porque estoy haciendo la tablet veo a Jesús Alcázar sin su niño veo a Didac y te veo a ti luego tengo un montón de pantallas de despliegues que podéis ver en dos gente lo que pasa es que claro para quedarme pudiéndote ver a ti tengo que quedarme con esta pantalla y disculpar por el tema de la luz que estoy aquí con inventos para poder que se me vea un poco más de luz pero la tablet no me coge más luz pero bueno es lo que hablamos los problemas del directo Iván Carot Iván Carot te pregunta ahora que no te oyen los de Crecy que a lo mejor algún día te oyen porque no sé si publicaremos este vídeo o no ¿qué marca de traje te gusta más y por qué? a ver la respuesta es fácil pero muy fácil y sin mentir pero no me hables de los de trajes de látex de sadomaso esos déjalos aparte para tu intimidad centrémonos en los de pesca los de neopreno a ver si es para para la marquera sin traje ¿no? si es para mí siempre llevo trajes Crecy ¿vale? yo tenía ofertas de otras bueno no diría marcas incluso de artesanos tenía ofertas y le entré a Crecy porque eran los trajes que yo compraba y usaba ¿vale? incluso fui a comprarle a Charlie que tuvimos ahí una disputa que todavía que todavía no estabas ni responsabilidad con ninguna marca y comprabas los he comprado siempre ¿vale? incluso una vez tuve mi prueba mi gran lucidez cuando estaba así por libre de comprar uno de unos de unos artesanos encargué a Italia y tal y bueno pues encargué para mí para amigos encargué cinco y me vieron tres con la talla mal y dos mal pegados no, no, no digo marca no vamos a hablar de marcas para que no parezca que estamos utilizando nada por el estilo de hecho no existe esa marca ya hoy en día o sea no tiro tierra contra nadie por suerte esa marca murió ¿vale? y tuve esa mala experiencia digo vaya imbécil porque no dan la cara ¿vale? simplemente los llamé tres meses enviando emails y tuve ahí una mala experiencia digo tío me habéis enviado las tallas mal de todas las medidas que os he dado y tres que se abren al mirarlo digo y volvían los trajes creciendo la vida en ese entonces a mí como soy muy delgado y muy largo de brazos me venían cortos pues mira digo me vale la pena hacer el manguito hoy en día el tallaje que tiene me va clavado ¿vale? o yo he engordado o me va clavado que crees o sea compraría crees y usaría crees siempre ¿vale? pues vamos a hacer la siguiente pregunta creo que le habrá le habrá quedado bastante claro a Iván hombre es que es que a Crisil entré yo por eso porque era lo que yo usaba yo podía tenía tenía y tenía ofertas de responsabilización de otros que y no digo digo los que uso voy a usar la marcha que uso vamos a aprovechar que la pregunta que te hace es de qué marca te gusta ¿no? pero también te pregunto de traje ¿no? en concreto vamos a mirar de centrarnos también un poco que si prefieres un chicle un sándwich un traje normal microporoso ¿qué tipo de traje utilizas en invierno? ¿qué tipo de traje utilizas en verano? vamos a ampliar un poco la pregunta lo añado yo y así vamos ampliando un poquito más las cositas ¿vale? si mira de en verano de tela inevitablemente o sea indudablemente trajes de tela porque si no me frío y el sol me los destroza ¿vale? me da igual que me los regalen quiero que me duren yo cuido mucho los trajes los lavo y tal y un chicle en verano y te dura un suspiro ¿vale? el que me va de puta madre es el apnea camu por el color porque yo antes utilizaba los apnea negros o cualquier traje negro y me tostaba o sea la verdad que me tostaba entonces el apnea camu con el colorcito más claro para mí ha sido el descubrimiento yo paso mucho tiempo en la barca me tiro en la barca a veces y me muevo mucho en la barca de seña en seña y me tostó ¿vale? en invierno hasta diciembre sigo utilizando el apnea camu porque lo han hecho bastante más caliente ¿vale? con los ribetes estos nuevos es un traje antiguamente los faciales quedaban abiertos y ahora está todo el patrón más cerrado y se huele muchísimo más caliente no llega lo del chicle pero lo roza ¿vale? y los días y los días de estos de frío frío o ya febrero marzo me paso a chicle evidentemente porque es lo más caliente que hay si tengo que hacer una jornada larga si tengo que hacer una entrada corta al amanecer o al atardecer o a mediodía así para mirar un par de cosas pues me meto el apnea camu es un traje que me gusta bastante incluso si vas sin embarcación tampoco necesitas un chicle ¿no? no bueno depende del tiempo que vayas a hacer en el agua el chicle me encanta pero no lo veo necesario a día de hoy los neoprenos nuevos y el tema este del cierre han avanzado mucho los manguitos lisos han cambiado sí y el o sea del patronaje todo más el apnea anterior por ejemplo era más abierto de cuello entonces circulaba más este viene bien no te llega a apretar están bastante logrados y sí con eso estoy yo te digo a veces me pongo me meto un rato para dos o tres horas me meto el apnea camu y me va muy bien estoy muy contento vale pues espero que le haya quedado claro puedes contestar ¿eh Iván? que tú sí que tienes vía libre sí, sí buenas aportaciones con el tema del traje muchas gracias vamos con la con la pregunta de Rubén Domínguez uno de los compañeros que bueno que está un poquito ahí a un nivel bastante alto a nivel de competición en Cataluña yo creo que es un futuro pescador de alto nivel que destacará el problema es que no tiene a veces las opciones porque también hay gente de muy alto nivel en Cataluña y bueno tenemos esa mala suerte ¿no? es un crack sí es buen pescador es buen pescador aparte considero que es de los más polivalentes que hay menuna buena te hace una pregunta te dice imagino que muchas veces pescas por debajo de la termoclina esta pregunta a mí me ha gustado muchísimo buena es buena el comportamiento y más tú perdona eh Rubén y más tú que eres tan tiquismiquis que hasta oyes que las gomas se encogen cuando tocan un poco más de frío ¿vale? pues le doy la razón ¿eh? no, no digo tú 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 entonces el tema de la pregunta te hace imagino que muchas veces pescas por debajo de la termoclina el comportamiento del pescado es más esquivo y también más difícil de ver aunque no veas el pescado a primeras ¿insistes en las piedras? a ver pesco lo que es junio, julio, agosto pesco siempre por debajo de la termoclina y septiembre y a veces hasta octubre siempre el pescado pues depende el día ¿vale? no es ni más esquivo ni menos esquivo el mero se porta igual el mero casi siempre está por debajo de la termoclina unos tres metros mínimo ¿vale? el mero de primavera se queda tres metros bajo la termoclina o sea el mero esté de entrada en profundidad pues se queda suele haber dos termoclinas suele haber esta fuerte que suele estar en 15, 20 metros 25 depende del mes de junio o julio y después bueno os hablo de aquí no sé si allí más o menos coincide y después abajo hay otra termoclina más fuerte ¿vale? el mero suele estar esos tres metros por debajo le gusta el agua fría en general no le gusta medirse en la caliente ¿más esquivo? no ni más ni menos igual sea igual depende de cómo tú te muevas depende de los ruidos que haya y depende lo que haya comido si ha comido si están pachados si no están pachados ¿vale? ¿qué más me preguntaba? te la vuelvo porque es que ya te digo que con el tema del directo y muchas preguntas que voy recibiendo por whatsapp para ir añadiendo si nos da tiempo el dentón el dentón de entrada está un metro por encima termoclinal de profundidad no el de profundidad se la pela está en las barras que le gustan para cazar y ya está ¿vale? te pregunta que aunque no veas el pescado a primeras insistes en las piedras esa es la pregunta ¿no? depende si creo que esa bajada la he hecho bien sé que no hay nada si creo que esa bajada no la he hecho bien puede ser que me haya quedado algo sin mirar entonces a veces por lo general subo cuando creo que he hecho bien ese sitio ¿vale? pero a lo mejor mientras subes te da un sonido un polvo una cosa y dices hostia pues no mire bien hay algo alguien se ha metido ahí o de lejos ves allí el dentón que está detrás de aquella punta que no creías o ser viola simplemente ¿vale? depende por lo general no por lo general soy metódico y voy cambiando de zona y no repito ¿vale? creo que me voy tal desde superficie por supuesto nunca lo ves siempre bajo al fondo hay mucha gente que planea mucho yo siempre bajo al fondo siempre bajo y trabajo en el fondo porque hoy en día no ves a veces estás abajo y te vienen después antes sí que encontrabas pescado sobrevolando ¿vale? pero yo siempre siempre sobrevolo bien pegado al fondo me meto entre el fondo ¿vale? no soy de volar vale pues igualmente voy a hacerte otra pregunta que Adrián Martínez que nos ha hecho la pregunta de los dos relojes por lo del tema de áspero o no áspero nos vuelve a hacer otra pregunta que se la vamos a dejar guardada por si da tiempo porque claro no vamos a darle privilegio de tener tres preguntas ¿no? entonces vamos a ir por la pregunta de Nico Gujón que es el compañero que te he comentado que es el instructor de instructores que tiene la suerte y el privilegio de poder haber vivido fuera fuera de España y haber trabajado de esto de lo que más le gusta al ser joven y una persona que está preparado te hace una pregunta concreta y ahora me ha añadido otra que vamos a intentar añadirla ¿vale? porque sé que le hace ilusión y es una pregunta que le cabe bastante bastante duda porque aparte es un pescador profundista ¿me he pedido la presión vale la pregunta es ¿has tenido alguna vez problemas relacionados con la presión en profundidad? dice edemas pulmonares etcétera si es así ¿cómo has podido corregirlos? dile así me he quedado ¿no? sí vale tuve un tiempo bueno yo te digo primero el síntoma y después te digo la consecuencia porque al final lo solucioné y vi que no era tanto como creía un tiempo cada vez que pasaba de 43 metros cada vez cada vez cada vez sangraba como un hijoputa ¿vale? sangraba de garganta empezaban a salirme unos coágulos rojos y después de que una bajada a 43 metros empezaba a salirme el coágulo y tenía dos bajadas más y me tenía que ir que no podía después bajar ni a 5 metros ¿vale? pues imagínate me preocupé muchísimo pensaba que se me había acabado la pesca que me había cascado algo me acojoné mucho ¿vale? bueno pues lo que era eran pues listo por venir arriba por campeón yo en frío en principio de temporada el primer día de pesca cogí y me iba sin calentar sin habituar el cuerpo por eso digo que todo progresivo aunque sea muy bueno aunque tenga ya todo controlado pues el primer día de temporada me cogí y me iba a pescar a 45 metros a 43 el primer día ¿vale? pues me encuentro bien me encuentro cómodo no tienes que habituar el cuerpo ¿vale? no es tu capacidad física no es tu capacidad mental no es lo que hayas hecho en el pasado tienes que habituar el cuerpo tienes un cuerpo ¿vale? no puedes levantar X kilos cada día bien pues ¿qué pasa? que el diafragma está rígido ¿vale? porque está desentrenado por muy fuerte que tú estés o muy fuerte que tú te crees estás desentrenado está rígido cuando yo bajaba abajo el pulmón se comprime hacía vacíos y cuando hacía la primera contracción esa primera contracción hacía un vacío que me creaba micro roturas alveolares ¿vale? todo el alveolo hacía micro roturas como al día siguiente era muy campeón yo y ya no sangraba y volvía a ir volví a hacérmela ¿qué pasa? que me destrocé todo el alveolo me tenía la pared destrozada solución una semana parado solución dos hacer esos ejercicios que te he dicho antes de la respiración cuadrada ¿vale? para elastificar el diafragma el día antes de ir al agua ¿vale? coger elasticidad nunca más me ha pasado y ese año esto hace ya 15 años a lo mejor ¿vale? ese año me acojoné pensaba que no haya acabado la pesca profunda ¿vale? pues nunca más ahora yo tengo ahora mismo 42 años casi 42 años y es el año que estoy más fuerte de toda mi vida de pesca o sea no es una cosa que... ¿cómo? me imagino que habrás tenido tendrás compañeros que sí que les ha dado muchos accidentes debido a la pesca profunda si lo hacen mal sí ahora te cuento otra tuve esta es una esta es la serie ¿vale? la que yo me cojane y después un verano también de no sé si con talantera esta es un poco personal bueno te vas a comprometer mejor no ¿eh? que nos conocemos que nos conocemos la resumo la arreglo ¿vale? con persona X si pongo vale pues un verano un verano que estaba a tope de pesca no pongamos la fecha para que no le cuadre a esa persona y de pesca y de no pesca pues no se me ocurre otra cosa que ir casi de empalme a pescar ¿vale? fui un día tuve una enrocada hice 10 bajadas hondas trabajé y tal y al día siguiente tuve una noche loca y al día siguiente fui a pescar gran error ¿vale? gran error ¿eh? evidentemente evidentemente ¿vale? gran error ¿qué pasó? que fue un año que coincidió con muchísimo calor además ¿vale? fue un año que hubo muchísimo muchísimo calor y ese día que tenemos una termoquina muy fuerte mira el día anterior estaba pescando en 50 y ese día quería pescar unos meros en 54 porque me encontraba bien y no sé no sé cuánto ¿vale? pues ese día había mucho calor pero abajo el agua estaba fría se me ocurrió poner un chicle para estar abajo bien más calor que había sí bueno primera bajada me encontraba increíblemente bien chicos de las bajadas más largas y más guapas y más a gusto que he hecho en mi vida ¿vale? en muy hondo le pegué a un mero me lié y lo trabajé para sacarlo no sé muy bien un campeón una bajada larga digo vaya gilipollas ahora lo pienso digo vaya gilipollas era ¿eh? porque las cosas hay que hacerlas simples y quitarse de tonterías ¿vale? no hay que complicarse bueno pues a la a la siguiente bajada o sea en otro sitio veo dentones y así como estoy viendo los dentones dejo de verlos en el fondo o sea estaba viéndolos y se me hacía visión túnel en el fondo ¿eh? digo me cago en la puta empiezo a subir y perdía el equilibrio ¿vale? pero me cago en la puta que se me va la vista y nada tiré una burbujita muy pequeña para poder seguirla porque perdía con el equilibrio llegué arriba todo bien aviso al barquero aviso al barquero digo creo que tengo un accidente de descomprisión ¿vale? creo que tengo esto ¿vale? si ves que me desmayo le di las pautas nada me rompí el traje imaginar el chicle lo rompí para quedármelo para coger calor fue romper el traje y me vino un bienestar ¿eh? de tal pero tenía como un poco de cefalea entonces decidí ir a la cámara hiperbárica instantáneo ¿vale? bueno llegué a la cámara hiperbárica me hicieron el TAC antes de entrar dice no tienes ninguna burbuja no tienes nada dice pero vamos a hacer un tratamiento de seguridad por si apareciese después porque crees que tienes un síntoma nada me hicieron el tratamiento después hicimos otro TAC no tenía nada hicimos a los 15 días un seguimiento no tuve ninguna burbuja pero tuve un golpe de calor muy grande por no beber ¿vale? de dormir poco el día anterior beber poco y o sea tener una deshidratación como un piano que no me había dado cuenta y fue por encontrarme bien ¿vale? esa gente esa vez ¿eh? ¿o por la noche beber mucho? no, no, no bebí no era de beber era de era de de tiro fijo no, no, no bebí no bebí ni bebo ni fumo ni me drogo ¿eh? no, eso no haces bien haces bien eso lo metemos en el making of ¿no? alguno me va a odiar a partir de ahora porque se le va a caer un mito pero pero sí, lo siento David Nico que es la misma persona que te ha hecho esta pregunta de 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 tema de los accidentes y tal me pide por favor que te añada una pequeña pregunta ¿no? porque es lo que te he comentado que es un pescador hondo o sea pesca cotas que el 99% del club menos 2 que podría ser en este caso Rubén o Arnau un compañero que también se está iniciando en bajar demasiado me pregunta que si los dentones te entran en agua fría sí igual 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 o sea simplemente le contestas eso y ya está ¿no? no quieres entrar en detalles no pues te puedo contar no porque una vez en el 84 no no entra igual no veo yo con la temperatura no veo tanto pero me imagino que él se va buscando o va intentando hacerte la pregunta en base al tema de la profundidad en profundidad los veo igual de esquivos igual de confiados depende sobre todo a ver en profundidad tenemos un problema y es que no puedes ocultar tu bajada y si quieres hacerlo todo bien vas a bajar un poco sobre el astrado porque vas a ir con péndulo y vas a caer como una piedra ¿vale? entonces ya como entras al sitio ya aunque están dentro dentones que han visto menos gente en teoría porque esos dentones van a la orilla a comer muchas veces o al menos no han visto nunca gente en ese sitio en concreto aún así por tu entrada yo lo que hago mucho es los últimos metros aplanarme para intentar caer lo más lento que pueda lo más lento que puedo ¿vale? intentar no hacer mucho escándalo ¿vale? ¿qué le puedo añadir? vale una manera que yo tengo de pescar dentones en profundidad que lo puede ver bastante en los vídeos le va a coincidir es en las barras aquí los dentones se reúnen en partes de barras ¿vale? en puntitas en sitios en concreto le gusta un sitio en concreto que te lo puedes localizar con la sonda y yo en la barra caigo en la arena y caigo a unos 20 metros de la arena dejo el pendro en la arena y voy por la arena andando y subo el escalón ¿vale? y así sí que he visto que tengo más facilidad para que me entre ¿vale? el dentón si caigo encima de la barra o sea en la parte alta y voy para ellos me cuesta un montón que me entren aunque me esconda de puta madre y tal 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 después otra cosa esto es la mayoría de vosotros un dentón casi por los ojos o por los momentos sabes si te va a entrar o no te va a entrar si vale la pena darte la vuelta o quedarte ahí esperando un poco más ¿vale? ya sea en orilla o en profundidad pero bueno que el dentón la clave de coger el dentón aparte de cómo tengas el día es de cómo tú hayas llegado a ese sitio ¿vale? la bajada es la clave o sea es cómo cómo te acerques tú a él y cómo caigas o sea la velocidad de caída y que te hayas podido ocultar mínimamente o hayas podido venir de un poquito lejos no ruidos es una razón por la que no me gusta el chicle también para los dentones con los ruidos bueno hay gente incluso que utiliza crema solar para evitar los ruidos sobre todo del cuello que es el importante el cuello sí del cuello pero incluso a veces en ti mismo o las piernas cuando rozas o sea cualquier cosa suena incluso cuando hace una con la roca el chicle suena diferente la tela o activa más yo por ejemplo soy partidario de no hacer ningún tipo de ruido en el fondo porque ya hacemos bastantes bajas y hay gente que es partidaria de ya del ruido encima que hace bajando encima se pone a hacer más ruidos yo a ver la bueno últimamente le meto mucha música a los vídeos pero si veis algún vídeo que tenga en crudo que no sé si ahora si puse alguno veréis que hago muy 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 poquito ruido en el agua la cámara se amplifica y yo hago muy poquito cuando miro las imágenes apenas se oye nada se oye más de la cámara intento con los ruidos soy súper maniático el ruido con el camuflaje me la pela pero el ruido para mí es muy 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 importante ¿vale? el ruido sí que lo veo muy importante vale vamos a hacer la segunda pregunta que te han hecho que es el compañero Adrián Muñoz no sé si se me ve bien es que estoy obsesionado ya con la luz ¿me ves bien tú? ¿tú me ves bien David? ¿sí? sí, sí vale la pregunta me la hace el compañero Adrián Muñoz dice ¿por qué pescando a veces tenemos ganas de vomitar y cómo evitarlo? te has apretado el cinturón mucho se pone como hombre si tiene ganas de vomitar a ver si es a veces y no es siempre yo que sé o has comido mal no sé estás nervioso no sé por qué puede ser yo cuando me entro de ganas a vomitar es porque porque me he hinchado comiendo y me he equivocado y me he ido al agua ¿sabes? sí yo creo sí porque aparte es un compañero que ha ido alguna vez que otra conmigo y yo soy de los pescadores felices de los que van a comer y se dejan a comer antes de ir a pescar ¿no? eres un cabrón tío eres una fortuna me tomo mi café me fumo mi cigarrito y tal ¿no? y entonces él ha venido conmigo aparte venir conmigo normalmente equivale a un poco de mal a mal ¿no? para el tipo de pescado que busco y entonces yo creo que me decanto que su respuesta se la puedo hacer yo ¿no? que es debido a todo lo que viene de atrás ¿no? que es comer demasiado sí tío está un poco nervioso por alguna circunstancia o algo también cuando tienes nervios te entran a vomitar yo me aconsejo vomitar directamente es muy tranquilo es muy tranquilo yo trabajo de patrón moviendo veleros y esto y muchas veces muchas veces me mareo es como todo Dios y he sufrido mares de la puta hostia en vinagre pero al hacer me mareo mi mejor consejo vomitar y punto vomitas y se te quita ya tomas por culo y sigues si tienes necesidad de vomitar vomitas y sigues pescando y ya está no te aguantes besa al compañero Didac ¿eh? ¿ves al compañero Didac? sí sí ¿no te está dando envidia? sí esa es mi pregunta esa es mi pregunta es un cabrón ya ves dale dale bueno vamos con la siguiente pregunta esta la realiza Dani Cordero es un compañero también del club que pone ¿en qué te fijas primero cuando vas a una zona que no conoces para saber que puede ser una buena zona o te guías por tus instintos? hay una serie de preguntas que son muy parecidas ¿vale? pero esta es diferente vale pero hay otra parecida que viene más adelante pero que quiero decir luego ya si vuelve a salir algo parecido conteste pero que no se queden todos sin sin su respuesta claro a ver ¿en qué me fijo? si no conozco la zona es no no solo en mi instinto que eso sí a ver hay dos maneras una es en mi experiencia anterior o sea qué cosas me recuerdan o me suenan o me parecen a sitios que yo he visto tal tal si es la primera vez que voy a ese sitio y no voy a volver y hostia en sitios así 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 yo he cogido esto voy a pescar de esta manera en sitios así 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 me he encontrado este tipo de piedra o este tipo de fondo y habrá grietas afuera en medio larga en fondos así así no va a haber una mierda esta arena esta arena por tener por el color que tiene sé que me voy a encontrar afuera piedrecita suelta estos bloques no tal y después en sitios más concretos dices a ver si yo fuera un mero ¿en dónde me escondería? si yo fuera un dentón ¿dónde cazaría? o sea ya coger un poco de tal y después en detalles por ejemplo pues ya sabes la típica cama hecha de mero o sea si tú ves un agujero ves la arena y ves la arena aplanada o sea es que un mero duerme ahí si tú ves una piedra que por arriba está lisa sabes que un mero está pasando por ahí le está quitando el alga ¿vale? si hay pulpo encima de esa piedra sabes que ahí no hay un mero ¿vale? pero yo creo que la pregunta no te habla del interior del fondo sino se basa más en exteriormente como si tú te vas por ejemplo a Costa Braga que tú has estado y te dice yo me voy a Calacañellas y me voy a Tosa claro Calacañellas tú sabes que es una zona que tiene los acantilados más lisos o Tosa sí pero esto esto no puede o sea si no metes la cabeza en el agua no sabes lo que hay en Grecia por ejemplo yo me he encontrado islas planas planas que sobresalen del mar un metro te metes y el acantilado te cae a 65 metros que tú te crees que esa planicia va a seguir así va a ser un fondo que muere y te metes y es que es un champiñón de 60 metros y en el sur de Italia por ejemplo un acantilado que cae de 1000 metros baja y después tienes 10 metros durante 4 millas hasta que no metes la cabeza en el agua no puedes empezar a tener ahí una de estas en Calacañella pues me voy a la piedra esa de enfrente de en medio lo primero vamos en orden vamos a hacer otra pregunta que nos desviamos un poquito del tema David Pérez otro compañero que también es delegado del club te pregunta ¿qué clase de fondos te gusta más o sueles pescar porque te gusta? me encanta pescar en pecios como aquí no tenemos me encanta pescar en estructuras artificiales porque aquí no tenemos hay muy pocas allí pues es más común y lo disfruto mucho es como una pesca nueva para mí cuando voy a un sitio que hay pecios o hay paredes derruidas abajo del fondo o módulos y cosas de estas me encanta ¿vale? y después donde suelo pescar más tengo dos pescas entre bloques grandes que me encanta mucho o en el fondo me gusta mucho pescar en escalones altos también la pesca que no me gusta es la de grietas en medio de la alga piedras pequeñas insignificantes es bonita porque te encuentras cosas bastante vírgenes pero es una pesca que no me gusta además el pescado que te encuentras ahí está muerto me gusta un pescado que pueda ir de piedra en piedra que te pueda huir el acecho me encanta más zona de bordos que grietas pequeñas que no tiene muchas no me gusta ver un pescado arrinconado me gusta acecharlo y cogerlo antes de que se pueda esconderlo en un sitio inaccesible ¿vale? el estrecho lo odias el estrecho es que hay mucho estrecho pero el estrecho es fácil liarla ¿vale? y el pescado carece de importancia pero bueno hay de todo hay días que el mar te jode mucho ¿vale? la visibilidad o ver una no sé ver una piedra que se te acerca porque está haciendo tu follado contra ella el estrecho tiene otras cosas pero bueno hay zonas muy bonitas en el estrecho también pero no es mi pesca preferida ¿vale? en Panamá es una pesca parecida mucha corriente agua verde y mucho pargo gigante y tal pero no no es de mis pescas preferidas vale pregunta del compañero Jesús Alcázar que es el que el que tiene medio dormidito que es también compañero y delegado del club te hace la pregunta ¿qué especie es tu favorita por la forma de pesca y con qué modalidad te sientes más cómodo acecho agujero pesca profunda espera vale mi especie preferida es el pargo cubera ¿lo conocéis? el lujanos es el pargo este tropical porque es un perfecto perfecto híbrido entre un dentón y un mero ¿vale? tiene la ¿eh? el del vídeo el del vídeo de tus amigos de ahí del País Vasco que editaste hace poco en tu canal tengo una película tengo una película mía en Colombia y Panamá y Honduras y por ahí muy guapa o sea tengo una película que hice con otros compañeros con Carlos y Fernando muy guapa pescando sobre todo pargos ¿vale? allí había mucha vida y yo me he centrado en el pargo gigante este el pargo grande el compañero ¿cómo? el compañero Iker estuvo hace poco ¿no? ¿cómo? el compañero Iker estuvo haciendo bueno le editaste un pequeño vídeo un trailer le dijésemos es por otro sitio pero no cogieron pargos pero cogieron uno ellos iban más por raboscobas y otro pescado el raboscobas es un mero muy tonto es un tacherno gigante no me he he cogido muy grande de 35 o 36 kilos pero no me llena tanto el pargo el pargo este el lujano el lojarán a ver este es un híbrido entre un mero y un dentón ¿vale? tiene la concurrencia el arranque la fuerza de un mero la cara de un mero pero tiene la desconfianza a veces y el arranque violento de un dentón aparte de los dientes de un dentón la entrada de un dentón es un pescado que lo puedes encontrar tanto al agujero ¿vale? que era como yo no lo buscaba porque era como no me podía no me gustaba había pargueras encontramos pargueras en 8 o 10 metros que había pargos grandes muy grandes pero ahí nos negábamos a cogerlo o nos íbamos a sitios de mucha corriente puntas y lo cogemos al acecho y a la espera como no lo mates ese pescado no lo sacas ¿vale? es un pescado muy 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 potente entonces un pescado dentro de tal es exquisito ¿vale? es muy exigente y era mi preferencia pues el color que tiene así cobrizo rojo cobrizo la corpurencia la cara así negra los ojos rojos naranjas así fuertes para mí es de los más bonitos que hay es mediterráneo pues sin duda el mero gordo o mero a partir de 15 kilos para arriba y el dentón grande de 8 kilos para arriba son las pescas que más me gustan que veas que tienes un troncho ahí muchas veces no cojo pescado porque busco eso y quiero eso y punto prefiero salir sin nada que que no hay la oportunidad de coger uno de estos normalmente no sale sin nada perdóname un segundo que voy a intentar que se me vea un poquito más sí no sí que salgo muchas veces sin nada de hecho de hecho perdono más de lo que tal ya la agonía de salir con nevera ya me he pasado yo ahora voy a pasármelo bien y si y si no me si tengo una posibilidad de coger un mero muy gordo que no lo cojo y podría tirarle al de 5 pero espanto a aquel no le tiro eso lo tengo ya clarísimo prefiero la oportunidad de mañana que esté más confiado o tal o lo que sé si encuentro una una zona que hay dentones muy gordos pero hay un mero de 7-8 kilos no lo he tirado al mero para no espantar los dentones volveré a hacer una bajada en ese sitio pues el que antes me preguntaba si volvería a bajar pues mira si no le tiraría ese mero intentaría volver a los dentones cayendo de otra manera cambiando un parámetro pues que el sol no me dé de cara que la corriente me venga de aquí se va cambiando parámetros hasta que veo los que me funcionan me lo apunto en mi libretita y en el siguiente sitio voy a tiro fijo bueno pues yo creo que me ha quedado bastante clara la respuesta no Jesús Jesús a ti te veo vale por fin uno que hace el gesto no el Ishan también lo ha hecho si lo han hecho Mario vale vamos a seguir con las preguntas espera un segundo no sé si dará tiempo a a meter más preguntas de las que habían preparadas que me están haciendo por privado porque si no me oyes si si yo por mi tengo el tiempo no tengo que ir a ningún lado vale pero es más que nada que no se alargue tampoco el tema porque bueno llevamos llevamos una hora ya vamos a hacer la pregunta de de Sergi Velasco que aquí le conocemos como Chusky también para mí era mi promesa en el club era un chaval que se inició como que quedé conmigo y la verdad es que para mí ha sido siempre mi promesa y es un chaval que ha evolucionado abismalmente también y aparte realmente otro crack ves aparte el chico pues ha tenido poca ayuda en comparación de otros que sí que han podido estar con más gente que le ha podido ayudar y tal ha ido también un poco solo él te hace una pregunta cuando pescas con doble goma de 14 ¿usas el mismo fusil en 30 y 60 metros? ¿cómo se llama Chusky? ¿cómo ha dicho que se llama? Sergi Velasco Sergi yo utilizo un fusil todo el año la pregunta finaliza si usas el mismo ¿no notas pérdida de potencia en las gomas a 60? es una conversación discusión que he tenido con colegas ¿vale? hay gente que me dice que físicamente no pierde potencia yo creo que sí que pierde ¿vale? pero claro tú también estás sometido a otras sensaciones es como si tuvieras una narcosis una borrachera o sea que a lo mejor te lo estás imaginando eso nunca lo sabremos si nos llevamos en un medidor creo que sí que pierde ¿vale? de potencia en mucho hondo ¿vale? pero la pérdida es mínima ¿vale? puedes coger el pescado igual no es una cosa que digas es que abajo no tira bastante ¿vale? y te estoy hablando de compararlo de 10 metros a 60 o 60 y algo ¿vale? que hay una diferencia grande de 10 a 15 o de 10 a 20 no noto pérdida utilizo un fusil todo el año siempre el mismo más o menos varío muy poco muy poco bueno es el que esté haciendo pruebas por ser muy muy trasteador a veces cojo otras cosas para probar pero mi fusil titular es el mismo y gasto una o dos varillas por año más o menos o sea que varía poco ¿vale? y las gomas las cambio cada seis meses más o menos ¿cómo? me sale rentable a Cresi sí sí bueno de goma me mandan miles para probar prototipos y tal para sacar la configuración buena no creas evidentemente pero como material de gasto ah no si pedir pido poco lo que yo utilizo los trajes los cuido los lavo pero porque yo que sé porque me lo he pagado toda mi vida y tengo esa costumbre no lo voy quitando ¿cómo? valoras que te den un material lo cuido sí lo cuido pero ya es una cosa sí y entonces me dura yo digo pesco y varillas varillas tengo este verano he pescado con la del verano pasado ¿vale? ni la he perdido intento soy muy 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 maniático con disparar bien ¿vale? con hacer caos y siempre miro que esté todo en orden cambio el hilo sí que lo cambio cada seis o siete salidas el hilo del fusil aunque solo que le vea una muesca lo cambio ¿vale? la varilla la reviso que esté tal y mucho muchos caos mirad que siempre esté bien manías mías pesco con doble aleta para mí tira recto o me he acostumbrado al vuelo que hace la doble aleta por arriba ¿eh? ¿te has acostumbrado? bueno por arriba desvía para abajo lo tengo claro y por abajo mantiene pero para mí en el inicio hace un poco de desvío para arriba y después mantiene y la doble aleta para mí va recto tiene el alerón en cada lado para mí va recto y la parábola que pueda tener es al final no sé sí es lo que te acostumbres pero he pescado toda mi vida cuando he probado con una aleta he fallado tiros ¿eh? eso sí una aleta por debajo una aleta por arriba y a ver para mí fallar un tiro Charlie es darle aquí ¿vale? entonces me apunto aquí ¿vale? pero el mero yo apunto aquí no quiero bajar a 55 o 60 metros otra vez ¿vale? y darle aquí o darle aquí ya es fallar el tiro ese mero ya te la lía se enroca y tienes que bajar otra vez ¿vale? entonces yo quiero que donde le ponga el ojo que vaya y si no veo que lo voy a hacer no tiro entonces yo tengo claro David yo tengo problemas de luz ¿vale? pero tú sí que te puedes encender la luz ¿no? no me estaba ni yo vale más que nada porque aparte la luz vuestra me refleja mi pantalla y entonces puedo se me aclara un poco más a mí ¿vale? bueno la pregunta de Iván Egea dice ¿cómo evitar sensación de ansiedad y mareos y cuál es la mejor alimentación antes de entrar al agua? la sensación de ansiedad y mareos no lo que hemos hablado antes algo está mal ¿no? si tienes ansiedad estás nervioso pues o sea es una cosa personal no sé no sé qué le da la ansiedad en concreto ¿vale? si la salida en sí primero es localizar eso yo creo que es la mujer yo creo que es la mujer ¿no? pero no nos vamos a meter con el tema de la mujer no quiero no quiero entrar en detalles no tengo la confianza ni tal y mareos pues el cuerpo se va habituando al mareo la manera de superar el mareo es cada vez coger más mar o más lo que sea pero bueno no sé por qué ¿y la otra cual era? que le hemos respondido ya antes también creo sí te dice ¿cuál es la mejor alimentación antes de entrar al agua? esto lo hemos hablado antes menos menos lo que hace el Charlie la que quieras pero a lo mejor te funciona la del Charlie eso no lo sé yo es lo que digo siempre pescador alegre o no o sea claro se usa envidia Nico Nico es partidario de bueno suele ser como yo también el entrenador de NEA o sea es o seco o feliz ¿no? claro compañero Roger Soler te hace una pregunta que es ¿me darías algún consejo para pescar en la costa brava? dice ¿encuentras alguna similitud y cómo adaptas la forma de pescar respecto a la de baleales? no soy el más indicado salvando las distancias ¿cómo? ¿la última? salvando las distancias ya a ver no soy el más indicado para dar consejo de la costa brava porque no la conozco se lo comenté se lo comenté pero ¿algún consejo? sí a ver los mismos que te podías dar aquí o los que hemos hablado o sea no es pero bueno yo no la conozco yo no puedo decir es muy importante los sitios allí un consejo general pero que allí sé que también lo tenéis muy acentuado es de las embarcaciones ¿vale? el tráfico de embarcaciones es muy peligroso y allí tenéis sitios bastantes concurridos el peor accidente que podemos hacer hoy en día ya no es ni 5P ni taravana ni accidentes descompresivos aunque te atropelle un puto barco entonces tener mucho cuidado con esto ir con barquero ir con boya ir con gente coherente con gente que os dé confianza que no os dejen ahí tirados en medio del mar y venga al cabo un rato y si vais con un barquero pues un barquero bueno que os dé confianza o sea los consejos son generales no sería de la zona no te puedo dar no la conozco ya ya no me imagino que él iba más de cara a la zona pero claro es que es evidente no puedo no puedo de ahí de vuestra zona he pescado algo pero no soy el más indicado y he visto similitudes ¿qué podría decirte? bueno pues que tenéis una ventaja desventaja que es el agua sucia ¿vale? que tenéis un problema con la con esa capa de agua turbia que hay para profundidad por ejemplo en Baleares yo en profundidad tengo el agua igual que arriba ¿vale? incluso me llega el agua tengo una pequeña merma de luz y ya está pero tengo todo el puto pescado que a veces se va abajo que pocas veces está a la orilla en Costa Brava tenéis más ventón más posibilidades de poder pescar a menos fondo tenéis esa ventaja pero tenéis la putada que en profundidad de veces que es que no podéis pasar que es de un fango o sea tenéis a veces una capa no sé depende el año y depende el mes que no puedes pescar profundo ¿vale? entonces eso es lo que he encontrado yo de diferencia pero a veces sí a veces he podido ir hondo no es tan necesario allí ir hondo pero tampoco puedes cuando es el momento y es más difícil por la visibilidad vale pues vamos a formular la siguiente pregunta que es de Chay Navarro ¿me oyes bien, no, David? sí, sí ¿tienes alguna especie que te haga especial ilusión por su dificultad o rareza y si te propones alguna algún pez cuando sales de pesca o vas a más a la aventura? a ver la segunda parte es nunca voy a la aventura voy con un objetivo e improviso según las circunstancias evidentemente pero voy con un objetivo y suelen salir las cosas como lo tenía controlado ¿no? suele y cada vez se me cumplen mejor los pronósticos ¿no? yo qué sé si estoy bajando a por mero y noto que la servióla me rodean evidentemente si me rodea un banco de servióla de 30 kilos pues voy a ir a la aventura ¿no? evidentemente sí sí tengo un pez fetiche un pez que me tal que es no sé ni siquiera si es legal o si no tal que se llama salmón de los dioses lampreys butacus no sé si lo conocéis yo no después lo buscáis es una especie gigante de pelágico de color naranja plateado con unas es un pez muy extraño y desde que lo vi es mundial es escaso y mundial te lo puedes encontrar en cualquier sitio del mundo me parece que solo en las Islas Salomón es semi semifrecuente ¿vale? el mundial es de aguas libres es extraño de cojones y desde que lo vi digo yo tengo que coger en mi vida yo tengo que coger un animal de esos o sea que me tengo que me tengo que ir a las Islas Salomón para tener un pique contigo coger uno y joderte ¿no? se han cogido en Almería y en Ibiza creo que no sé quién vio o sea es posible encontrar aquí también en Mediterráneo entran por Canarias se ha visto alguno pero nadie ha cogido nadie y después pues ya más más terrenales de caprichos de estos más terrenales coger una corvina en mis aguas ¿vale? una corvina esta gigante cogerla aquí en Menorca que también es una cosa hay reds que son más pequeñitos pero el de corvina grande de esta es no, o sea nunca se han visto dos o tres en la historia y eso también me gustaría encontrar alguna por aquí o sea las típicas corvinas esas del estrecho que matan a patadas pues aquí no hay ya aquí en Cataluña a veces por ejemplo en el rompeolas de Barcelona hemos llegado a ver incluso de grandes ¿corvina o rech? ah las grandes corvina 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 de rollo los bloques igual de grandes han llegado a visitar más aquí jamás hemos tenido una hurta tampoco aquí también se ha llegado a coger alguna y sobre todo este verano yo he cogido en Cataluña hurta y en Valencia también he cogido o sea debido a los cambios climáticos todo está afectando y hay más pescado de otros lugares de aguas quizás un poco más calientes ¿no? yo en Túnez por ejemplo cogí bastantes hurtas es un pescado que me encanta también es muy bonito debajo del agua es como lo que decía el parco después cuando lo sacas y ese rojo es muy elegante ¿vale? es un pescado que me gusta pero claro siempre te gusta lo que no tienes en casa evidentemente evidentemente porque claro llegaría un momento que te cansaría ¿no? claro el breado el breado que a vosotros nos suda la polla yo cuando voy por ahí flipo con los breados que aquí tampoco hay mentira mentira a nosotros nos suda la polla a nosotros concretamente en Cataluña concretamente en Cataluña nos gustan todos los pescados porque aquí es bastante difícil pescarlos a no ser que bueno eso es universal lo de la dificultad ya es universal ir a Menorca una persona un pescado submarino que baja poca agua lo tienen muchas dificultades de poder hacer una pesquera aquí en Cataluña si no conoces la zona apenas y sobre todo Costa Brava si no pescas a una cierta profundidad y tal también es complicado ¿eh? y más que la Costa Brava es lo que más se parecería a la zona de Menorca por temas de visibilidad y tipo de fondos por zonas de acantilados y tal pero Chali Costa Brava se parece a ver yo estoy en la parte oeste ¿no? en la ciudad que para mí es la más difícil ¿no? en el canal Costa Brava es idéntica a la parte oeste a la de Mahón ¿vale? la del otro lado yo pesco por toda la isla claro porque me pilla cerca en una isla muy pequeña en la Costa Brava ¿eh? por el tema de mares por el tema de mares de vientos te vas a una zona u otra a pescar ¿no? sí soy una isla pequeña es rápido cambiar un lado incluso saliendo del mismo puerto tengo un ratito de malamar y cambio ¿vale? pero he vivido en la parte he vivido en el norte he vivido en el sur he vivido en la parte de Mahón y Costa Brava me recuerda mucho a la zona de Mahón la zona de Mezquira y todo eso ¿vale? allí encontré muchas similitudes en el tipo de roca la forma de los fondos y eso ¿vale? mi zona es más balear ¿vale? es más Cerdeña Cerdeña también tiene muchos rincones muy parecidos a la Costa Brava sin embargo sí tiene mucho granito y toda esa historia en la parte de Mahón en Favaris y eso es mucha pizarra aquí encima de lo nuestro todo es calcáleo todo es demónico ¿sabes? o arcilla o calcáleo y es más balear la parte mía es más como Mallorca o como Ibiza ¿vale? y difiere un pelín ¿vale? en el fondo también se nota es bastante más plano la parte mía la parte de la otra de la isla hay más secas en Costa Brava tenéis terreno afuera tenéis secas tenéis historietas sí, sí no, a ver tenemos tenemos suerte tenemos suerte porque tenemos en Cataluña tenemos muchos tipos de fondos en muchas zonas diferentes o sea desde Tarragona hasta Costa Brava hay totalmente todo tipo de fondos desde zonas artificiales como es Barcelona desde zonas naturales como es Mataró la zona de Maresma como que luego te vas a Costa Brava como que te vas a la zona de Tarragona o sea son todo tipo de fondos totalmente diferentes y el tipo de pesca cambia también María Vargas donde está donde está José López por ejemplo no sé si la foto mira fijaros se ha desconectado y entonces me ha entrado José López vale mira fijaros en su sombra izquierdo fijaros en su sombra izquierdo hay eso se llama Calamorei vale en ese acantilado fijaros que hay una grieta que la roca cambia de color vale pues esa zona esa línea es el cambio de la isla de un tipo de roca al otro justo esa roca esto es lo que hablamos siempre con el tema de las setas eso es suelo silístico y lo de al lado es calcario vale pues pues la mitad de la isla de aquí es esa parte y la parte mía de Ciudadela es la que él tiene donde tiene la cabeza ahora robellones y seps vale bueno aquí sí pues ya vendrás tú también ya te lo digo yo ya te lo digo yo bueno pues ya que estamos con José López vamos a hacer su pregunta que te pone en qué momento decidiste ponerte a grabar los vídeos de hasta el fondo y qué cámara sueles utilizar para tus planos y profundidades vale esto lo hablamos lo hablamos con vosotros el otro día con Dida creo bueno lo de hasta el fondo fue simplemente simplemente fue un cachondeo entre colegas vale porque bueno yo empecé a grabar me molaba grabar estaba pescaba conmigo Víctor Avellán y nada nos empezó a dar un poco el mono de grabar porque veíamos los vídeos de la Piranha y queríamos grabar nuestras capturas y todo el rollo vale nada y empezaba yo a tener un bagaje de imágenes guapas verdad sin ninguna pretensión me hice en ese entonces me hice una cámara que se llamaba Panasonic 3C CD que era una cámara que tenía muy buena calidad y cogí un foco de luz un foco de alumbrar era el Omer Moonlight no sé qué saqué todo de dentro toda la luz puse la cámara y el interruptor le puse que coincidiera con el encendido del mando a distancia vale bueno hice ahí un apaño con imanes y tal y nada yo grababa era un focazo así bendita la cosa no sabéis hoy en día entre cursos de apnea cursos de pesca y las camaritas lo fácil que es pescar comparado con que tenías que hacértelo todo o gastarte 4.000 euros y el material sí y el material conseguí una cosa de material hoy en día vas a una tienda y tienes para elegir antes había Sota, Caballo y Rey y no era del todo bueno hoy en día está probadísimo y vas a una tienda y tienes todo y uno que antes de la tienda sabía menos que tu abuela y vas a una tienda y te pueden accesorar muy bien son gente que pesca normalmente menos Charlie que no tiene puta idea pero bueno nada pues empecé con esto con grabaciones tiene un buen bagaje me hice una peliculita para irnos con los colegas ahí en casa y me hice un tráiler un tráiler de cachondeo que lo tengo por ahí no sé si ya lo lo oculté pero creo que está por YouTube hice un tráiler y de una página web que se llama pescasub.com que es una página extra de puta madre el moderador que era Fernando Abella que después se ha hecho un gran amigo el foro de marujas sí bueno es un buen foro hay de todo hay mucho inútil y hay grandísima gente yo ahí he sacado sí y y nada y cogí y y y y y me dijo hostia el tráiler que guapo porque el tráiler me lo curré le puse una música interesante y me lo curré yo pensaba que yo tenía un peliculón ¿vale? pero yo tenía una cosa de borrachos de amigos para enseñar en el bar con los barqueros y nada y el tío hostia me va a poder ser interesante que hicieses un pase o no sé cuánto entonces se me ocurrió hacer una peli o sea hacerlo película o sea hacerlo película sin ninguna pretensión le envié una prueba a este tío y le encantó la primera película que en aquel entonces como no había película por lo que hoy en día es un mojón en aquel entonces era algo guapo hasta el fondo alguno no sé si alguno la tenéis ¿qué pasaba? en ese momento que había ¿eh? yo tengo toda la colección ya lo sabes aunque no las pueda ver vale pues hoy en día ves la calidad de imagen de hasta el fondo 1 y te haces así pero tenía un dentón de 13 kilos en ese vídeo entonces eso le dio importancia hostia hay un dentón de 13 kilos yo intenté intenté explicar cosas ¿vale? intenté hacerlo muy didáctico porque a mí no me gustan los vídeos de pesca me aburren en general entonces intenté a ver digo ¿cómo haría yo un vídeo que a mí me gustara? ¿vale? ¿cómo sería un vídeo que a mí me gustara sin ser pedante? ¿vale? porque veía de apiranadas y de apiran solo quiere que vean que él es el maestro el dios los italianos sí en general bueno sin faltar que tengo grandísimos amigos pero bueno vamos a quedar bien es más que nada para picar al compañero que tenemos italiano en el grupo en Cerdeña tengo grandísimos amigos que se salen de la norma pero sí es una norma bueno y digo ¿cómo haría yo un vídeo? ya que me han propuesto me han pedido que guste que a mí me gustase o sea yo los vídeos que hago me tienen que gustar a mí o sea no lo hago ni para vender ni para ni para que le guste a la gente me tienen que gustar a mí y entonces a partir de ahí a gente que piensa como yo le gustan tengo detractores evidentemente como en todo pero a mí me tiene que gustar no tiene que ser un coloquio de tiros porque me aburre a mí me aburre un coloquio de tiros en agua tal no me gusta y quería explicar algo bueno pues lo hice tal explicaciones diferentes tipos de pesca que en aquel entonces era suficiente información yo te digo lo veis hoy en día y decís vayamos con tío ¿dónde ibas con esto? pero bueno ¿y qué pasaba? que existía el emule no sé si os acordáis del emule sí, claro vale pues digo ¿cuál es la manera? yo no voy a prohibirle a nadie que se grabe el vídeo porque yo la gente tiene que ser consecuente tiene que ser responsable y tiene que saber si quiere aportar y colaborar y que se sigan haciendo cosas pero yo no soy un policía pero yo voy a poner trabetas ¿vale? yo no voy a yo no voy a ponerle un copyright yo no voy a ponerle un un capao de estos para que no se puedan grabar a que yo te hubiese de la época pero voy a poner trabetas el que se lo cuelgue en el emule que era la manera de copiar en ese entonces se va a bajar de todo menos mi película entonces puse hasta el fondo y el que pusiera en el emule hasta el fondo yo creo que nunca encontraría mi película le saldría está la pequeña anécdota que recuerdas que estuvimos hablando hace poco que mi compañero en estos días de bueno de confinamiento en casa pues mi compañero italiano italiano concretamente Luqui me pidió de que le pasara el enlace para poder ver hasta el fondo y le pasé un vídeo de métemela hasta el fondo un cachondeo ahí un manual de setas o cualquier cosa que saldría menos mi película yo creo que más que hongos que setas hongos en concreto pero métemela hasta el fondo mira hubo un montón de reír ahí porque encima se lo bajó ¿sabes? y hubo un cachondeo y además que si no se lo hubiese bajado ahora se tiene que joder y escuchar esto ¿no? o sea y está quedando como eso ¿no? como el piratía que busca el vídeo bueno vamos a hacer el tema de la cámara que utilizo que era también la pregunta hoy en día estoy utilizando todo Sony ¿vale? Sony AS50 y la FDR3000 que va de puta madre pero con la AS50 me voy sobrado de calidad va muy bien muy bien lo que pasa que la Sony el enganche es tipo lateral ¿no? claro pero yo lo llevo para mí es más hidrodinámico yo la llevo aquí en el lateral si la llevo en la cabeza que la llevo pocas veces y en el fusil la llevo o sea para mí es más hidrodinámico que el cuadrado ¿pero pasa igualmente ¿qué opinas? que yo soy asiduo de la cámara que tú llevabas la AS60 vale te cuento la te hago en resumen de GoPro he ahogado 20 ahogabas la batería me duraba una cuarta parte que la que la que la Sony y después pasé como ya me cansé de las carcasas de GoPro pasé a la AE que tiene una carcasa buenísima ¿vale? pero ¿qué pasaba? que la batería dura menos todavía te deja colgado mucho aunque le pongas el acople de otra batería por detrás y se colgaba se calentaba y se colgaba ¿vale? en profundidad y en verano en invierno muy bien o con agua fría pero en verano se me colgaba mucho y me jodía y perdí muchas muchas tomas la toma de mi vida la perdí por esa cámara y pasé a Sony y todo es alegría ¿vale? le doy un botón graba le doy un botón y desgraba ya está no se empaña la AE hay que meterle los papelitos cuando hace un poco de carro pero la S60 yo me imagino que utilizabas la S71 la TAUX la S60 tú le pones una batería externa y te graba cuatro horas sí la tengo con la S50 salgo dos días a pescar no no es que tiene una grabación de la hostia la S50 para mí ha sido no sé ahora mismo las cámaras hoy estoy hablando de esto y mañana es una cámara de mierda esto va a un nivel que te cagas pero ahora mismo en el día de hoy en el 2020 tal tal es una cámara de la hostia y la FDR3000 que es con la que cuando quiero algo de calidad después hasta el fondo 4 como lo que quise hacer más profesional para vender mucho más ese vídeo por televisión y tal grabamos muchas tomas de superficie o las que podíamos con una Canon 7D una cámara grande profesional la novia que tenía Vivian ella trabaja de cámara de BBC tipo como las cámaras que utiliza Héctor Poyez ¿no? más buena quiero decirte de este tipo de la ticana es una cámara buena lo que pasa es que hoy en día las camaritas pequeñas casi te tocan eso en ese momento que yo al fondo 4 no sé cuántos años lo hice atrás a la Vivian le enseñé o sea la chica trabaja para la BBC para Geo y ella trabaja de cámara submarina y tal le enseñé la S50 y flipó ahora deja de utilizar muchas veces el armato este grande con los Geekwood y nos compramos una cada uno de las grandes y es la hostia pero que ahora hoy en día la calidad de esta mierda de aquel trasto es ínfima la diferencia de hecho según qué cosas es mejor la pequeñita entonces por eso digo que va avanzando y el mes que viene bueno ahora como está todo frenado no pero mejor el año que viene dicen joder grababa con la S50 este vaya un jones lo que olvidaros en general olvidaros del 4K ¿vale? el 60 frames va de puta madre para hacer cámaras lentas ¿vale? para después que queda muy bonito si empezáis a editar y tal el 4K te quita mucha luminosidad ¿vale? y hoy en día para las grabaciones que tenemos la luz que hay y tal no nos hace falta ahora mismo ¿vale? si no tienes que hacer cosas en concreto yo digo la FDR3000 tiene 4K y apenas la utilizo de hecho tengo más impedimentos por haber utilizado eso de peso de los archivos que lo que me da lo que importa es la calidad del objetivo como el procesador como el piense las imágenes y los cambios de luz y la Sony los cambios de luz de mirar de ante agujero a mirar a contraluz a mirar algo los evalúa y los corrige muy rápido y me gusta mucho esa cámara la verdad que estoy muy contento David como última pregunta que ya no las tienes ahí preparadas ni nada igualmente hemos improvisado todo el momento menos alguna no las miraba para finalizarle un poco la entrevista yo quiero añadir una que me gustaría que oyeran todos que ¿cómo ves el futuro de la pesca submarina? ¿cómo ves el futuro de la pesca submarina? hombre lo que todos sabemos de bastante negro tenemos tenemos un hándicap entre nosotros es que habemos muchos piratas o hay muchos piratas ¿vale? tenemos tenemos que concienciarnos de no hacer el guarro ¿vale? de unirnos y luchar un poco y sobre todo no dejarnos pisar el terreno porque los profesionales ahora van a ser bastante guarros contra nosotros hay este elemento por ejemplo de Canarias el famoso este Gutiérrez que está mintiendo como un bellaco el tío ha llegado de a ver barbaridades de que vamos de que hay un montón de gente y es súper fácil pero a ver a ver señores es fácil morirse a 15 metros ¿qué estás hablando de pescar a 100 metros? pues van a llegar a mentir van a llegar a atacarnos entonces tenemos que estar muy unidos no dejarnos pisar y empezar a todos a involucrarnos a apoyar cualquier asociación cualquier movimiento en defensa la puta de los pescadores somos muy egoístas miramos mucho por lo nuestro y ahora mismo como miremos por lo nuestro nos quedamos sin pescar en 200 años porque lo de las reservas va a ser nos van a quitar todo todos chicos ellos nos van a dejar nada y menos de la bañera o un día a la semana y dentro del puerto casi al lado de donde se tira la rampa entonces unirnos y apoyar esas asociaciones asociaciones de yo que sé Ipsua en Canarias está pesca submarina responsable de estos hay mucha gente que se está moviendo que está dejando su tiempo entonces echarles un cable ¿vale? si necesitan una cuota pues una cuota le piden mierda le piden miserias si necesitan informes informes si necesitan información información porque han conseguido logros ¿eh? han conseguido cosas como que se pesque de entón donde ya lo habían conseguido que no han conseguido el culo de la lumina han conseguido logros pero como no como nosotros todos los que estamos aquí no nos involucremos y no empecemos a apretar ya se acaba ya y digo van a un ritmo que están utilizando aberraciones y mentiras les da igual les da igual pero van a quitarnos del medio aunque sepan que no hacemos nada aunque sepan que no somos los que exterminamos del mar y que cogemos lo justo para comer ese justo para comer ellos creen que es suyo ¿vale? y prefieren que lo tengas que pagar ¿vale? el mar para ellos no es de todo el mar no es libre y no es mío también y mi comida no es libre yo no soy libre de coger mi comida para ellos y su mentalidad tenemos que pagarles a ellos todo y yo me niego yo me niego a contribuir a una pesca que se trata de esquimar de destrozar porque sus métodos de pesca no son ni sostenibles ni respetuosos ni sanos para el mar ¿vale? ni tratan el pescado con respeto ni lo cuidan ¿vale? incluso le meten química o sea yo me niego a pagar la comida a esta gente en general ¿vale? he conocido grandísimas personas pero en general no es así o sea que estamos en guerra chicos la verdad que estamos en guerra en este tema bueno David para finalizar muchísimas gracias a través de habló en nombre del club que gracias por esta aportación y haber cedido esta entrevista y bueno que espero que nos dejen ir a pescar lo antes posible y que todo esto se pase rápido sí, sí, sí y tanto un saludo y muchas gracias por la invitación a todos chicos una nación haberlos conocido en persona a todos pero bueno ya llegará ya iré allá por vuestras citas ya iré a Menorca ya iré a Menorca a tu casa allí todos juntos ¿eh? bueno pues pues David lo dicho muchísimas gracias por todo ¿vale? venga sefazos chau adiós chau chau chau